No vive el rey. Sin embargo existen versiones de las cuales, algunos sentirán el verdadero terror de solo mirarlos o de solo escuchar su historia, que a más de uno le pondría los pelos de punta. Así que repasaremos los Godzilla más aterradores vistos hasta ahora, tomando en cuenta su historia o apariencia. ¡Suscríbete al canal! Tras de este, más allá de haber sido el causante de la destrucción de la tierra, y por esas razones fue enviado al averno. Tampoco posee una apariencia muy aterradora que digamos, ya que en su mayoría mantiene una forma normal similar al Miregoji, aunque quizás justo al final podríamos darle el mérito de lucir algo aterrador, cuando los Hellbats forma un nuevo cuerpo para Godzilla, lo cual fue efectivo para aniquilar con el guardián. Quizás las desventuras o el camino que tuvo que recorrer fue quizás lo más inquietante, ya que tuvo que atravesar por varios rivales endemoníacos, o superar sus pecados como para por fin salir del infierno de una vez. Ahora empezando de una vez, el puesto se lo queda ni más ni menos que Minilla. Puede que a muchos le dé risa más que miedo, debido que es el personaje más inocente de toda la lista, pero, fuera de broma, Minilla ha causado cierta controversia entre los fanáticos, y es debido a su apariencia, que no luce para nada agradable, ni siquiera tiene aspecto de ser hijo de Godzilla. Algunos podrían argumentar que debe pasar por varias etapas para parecerse más a su padre, pero aún así desde que nació, ha causado cierta incomodidad y disgusto entre muchos de solo verlo, especialmente si hablamos que el personaje fue creado para atraer más el público infantil. ¿En serio, dejarías a tu hijo acercarse a alguien con esta apariencia? Ahora el que sigue, es para uno de los Godzilla más recientes, en este caso Godzilla Singular Point. Así como pasa con los Godzilla de la era Reiwa, este Godzilla tuvo que pasar por varias formas, hasta llegar a su posible forma final, luciendo bastante aterrador e intimidante, pareciese que salió de una pesadilla o infierno, especialmente que este Godzilla no destaca por ser un antihéroe, mucho menos por ser un héroe, ya que en toda la serie se lo ha retratado como una fuerza destructiva, aunque este se vio más amenazante que muchos otros Godzilla, especialmente que su habilidad de emanar un humo o polvo rojo que cubría toda la zona que lo rodeaba, lo cual causaba más la desaceración del ejército, siendo el verdadero villano de toda esta historia. Entre sus acciones, más allá de expandir ese polvo rojo o vencer gran parte de las fuerzas mílicas, este Godzilla acabó de manera brutal a algunos Kaijus, logro dañar de manera brutal a Jed Jaguar, y si quieren saber hasta qué límite puede llegar en cuánto maldad, fue quizás la escena donde estuvo a punto de asesinar a uno de los protas, en vez de ignorarlo como lo hacen muchos en estos casos. Si hablamos del primero de todos, es sinónimo de terror. Si repasamos el enorme significado y la historia del Shodagoji, a cualquiera le dejaron hueco en la garganta, pues el Godzilla del 54 representa el dolor y el miedo que pasó Japón tras el ataque nuclear en 1945. Ishiro Honda mencionó que cuando pasó por Hiroshima, sintió que era el infierno en la tierra, lo que fue directamente la inspiración de Godzilla. Si hablamos de su apariencia, tampoco crean que luce muy amigable, pues si lo observas más y más, verás que tiene unos ojos saltones que pueden verte fijamente, y si te pone la mirada encima este Godzilla, créeme que será la primera y última vez que lo verás. La película del 54 fue clasificada como un filme de ciencia ficción y de terror, lo cual ya es bastante decir, especialmente que posee escenas muy impactantes y desgarradoras, como cuando Godzilla destruye la torre con el reportero que hacía su trabajo hasta el final, o la escena donde una mujer y sus hijos encontraron su final para reencontrarse con su padre. Como dato curioso, se ha mencionado que en una escena eliminada, se pudo observar cuando Godzilla hace su primera aparición, este termina llevándose una vaca a la boca, lo cual pudo haber sido mucho más impactante de lo que ya era la película. Tampoco no olvidemos del proyecto que se pensaba hacer antes que finalizar a la era Heisei, con el Godzilla del 54, esta vez reencarnando como un fantasma, todo con el fin de ser la criatura más poderosa del mundo o vengarse de una vez de quienes lo mataron, ejecutando ciertas acciones, como poseer algunos monstruos para su beneficio, en donde su mayor víctima fue Godzilla Jr., con el cual adoptaría su verdadera forma para luchar con el Godzilla actual. En esta posición me fue difícil decidir quién debió estar, por lo cual les dejo a su criterio, cuál es el Godzilla más aterrador, pero mientras, Shin Godzilla, es el Godzilla con la apariencia más atemorizante hasta ahora. Pareciera que tomó inspiración del Topperger antes que desatara su forma original. Desde su primera forma, Shin Godzilla ya provocaba cierta inquietud e incomodidad, verlo como se arrastra de manera perturbadora, mientras este derrama millones de litros de sangre cada vez que avanzaba. Si bien no muestra muchas intenciones malvadas, posee el suficiente poder como hacer retroceder a cualquier fuerza mílica que se inteponga en el camino. Otras de las habilidades más inquietantes que podemos destacar de este Godzilla, fue quizás su poder de reproducirse, como la escena final en donde nos muestra que varias formas de vida humanoides se empezaban a desarrollar desde su cola, imagínense lo que hubiera pasado si Shin Godzilla nunca hubiese sido detenido. Por supuesto, el que nunca debe faltar, es sin duda, Godzilla GMK. Y es que este Godzilla, posee tanto la apariencia, la historia, y la maldad suficiente como para helarle la sangre a cualquiera, pues su sola presencia significaría el caos total, pues esta versión, no muestra misericordia alguna por matar a sus rivales y a sus víctimas, demostrando un gran nivel de maldad, mucho más que cualquier otro haya demostrado, aniquilando de la manera más cruel posible a los tres monstruos guardianes. Su historia se debe que reencarnó de las almas inquietas de los muertos de la segunda guerra mundial, siendo básicamente un fantasma que nunca podrá descansar en paz. Su apariencia, que si bien no luce tan aterrador como Shin Godzilla, pero es lo suficientemente inquietante como para provocar el más profundo miedo en las personas.